Argentina parte como una de las favoritas, para ganar el Mundial de 2018 que se celebra en Rusia. La selección albiceleste, es una de las más exitosas en la historia del fútbol mundial de selecciones nacionales. Argentina jugó el primer partido internacional fuera de Argentina, el 16 de mayo de 1901, en Montevideo, contra Uruguay, ganando por 3-2. En 1978 en Argentina y en 1986 en México, fue campeona en dos ocasiones de la Copa Mundial de Fútbol. Asimismo fue finalista en otras tres ocasiones. En 1930, 1992-2014. Argentina es, después de Uruguay, la segunda selección que más veces ha ganado la Copa América, lográndola en 14 ocasiones. Además es la selección que más subcampeonatos logró en la competición, en total 14 veces quedó segunda. También obtuvo en 1992 la Copa Rey Fadi, renombrada y oficializada a partir de 1997 como Copa FIFA Confederaciones. En 1995 y 2005 quedó subcampeona de la Copa Confederaciones. Es considerada como una de las grandes potencias de la historia del fútbol internacional. Actualmente se sitúa en cuarto lugar, en la tabla histórica de los mundiales. Además, a nivel de selecciones mayores es una de las tres selecciones con más copas oficiales de la historia, con 19 títulos, contándose las dos copas mundiales, las catorce Copas América, la Copa Confederaciones, a las que se deben sumar dos competencias interconfederativas, el Campeonato Panamericano de Fútbol de 1960 y la Copa Artemio Franchi de 1993. En los Juegos Olímpicos la selección absoluta obtuvo su mayor logro en los Juegos Olímpicos de 1928, al conseguir la medalla de plata. Por su parte, la selección olímpica obtuvo la medalla de oro en 2004 y 2008, y la de plata en 1996. Además obtuvo numerosas medallas en otras competiciones oficiales para el COI con selecciones formadas con juveniles, ganó, cuatro medallas de oro, dos de plata y tres de bronce en los torneos preolímpicos, seis de oro, dos de plata y tres de bronce, en los Juegos Panamericanos, y dos de oro y una de plata en los Juegos Ode Sur. Argentina y Francia son las únicas selecciones del mundo que han ganado la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos, la Copa Confederaciones, la Copa Intercontinental de Selecciones, Copa Artemio Franchi, y su respectiva Copa Regional, Copa América y Eurocopa, respectivamente. El seleccionado juvenil sub-20 es el máximo campeón de la Copa Mundial de la categoría, con seis títulos. Asimismo, el seleccionado juvenil sub-17 ha logrado subir al podio de la Copa Mundial al obtener los terceros lugares en los Mundiales de 1991, 1995 y 2003. Argentina ganó un total de 48 títulos internacionales oficiales, sumándolos conseguidos a nivel de selecciones mayores y de juveniles, lo que la convierte en la segunda selección más laureada en el mundo, detrás de Brasil. Grandes jugadores de la historia futbolística han pasado por esta selección, entre los cuales destacan el volante Diego Armando Maradona, considerado como uno de los mejores jugadores de la historia, siendo elegido mejor jugador del siglo XX en una votación realizada en el año 2000 en el sitio web de la FIFA, el delantero Alfredo Di Stéfano, estrella que destacó entre otro en el Real Madrid, y elegido como uno de los cinco mejores jugadores del siglo XX por la IFS, y sin olvidar a Mario Kemps, que fue máximo goleador del Mundial de 1978. Y al delantero Lionel Messi, superestrella que juega en el Barcelona. En marzo de 2007 alcanzó por primera vez el primer puesto en el ranking FIFA. Aquella mención le duró solo ese mes, aunque en octubre de 2007 volvió a ubicarse al tope de la clasificación hasta julio de 2008. Desde julio de 2015, nuevamente ocupa el primer lugar, con un quinto puesto global desde la instauración de dicho ranking. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.